¿Qué es la Provincia de Misiones? Además es subsecretaria de Prevención de Adicciones en la provincia. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Quiero preguntarle primero, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos y qué va a intentar hacer usted ya como diputada provincial electa si así resultara? ¿Cómo estamos en materia de prevención, en materia de consumo, diría primero, de estupefacientes en la provincia de Misiones? ¿Cómo estamos con datos? ¿Qué datos tiene la provincia hoy? Bueno, todo lo que sea con respecto a los datos de consumo, lamentablemente no tiene muy buena prensa y no son muy agradables. Porque los últimos datos que lo hicimos en conjunto, tanto del Observatorio y del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la Sedronar, que es nuestro organismo nacional, por supuesto que nos arrojaron que el consumo se triplicó. Y se triplicó el consumo justamente en todo lo que tenga que ver en una de las drogas justamente legales como el alcohol. Y también ha subido mucho el incremento o la prevalencia de la marihuana. Y uno de los motivos tiene que ver justamente, más allá de que realmente necesitamos una campaña fuerte comunicacional, que tiene que ver con cambiar también, no solamente informar, sino que también cambiar un poco las cabezas de las personas con respecto a ese marketing que hay con respecto a la droga y que no produce tanto daño. Eso hizo que, digamos, haya una tolerancia social y esa tolerancia y esa convivencia hizo que, por supuesto, que los consumos se dispararan. O sea, se triplicó el consumo de alcohol. Y de marihuana, ¿se triplicó también o hay alguna estadística, digamos? Sí, hay estadísticas que justamente reportan eso, ¿no? Las tres drogas que más, digamos, prevalencia tienen, que es el alcohol, la marihuana y también el uso de los psicofármacos, que justamente tiene que ver con los consumos generalmente del alcohol, con los medicamentos o los psicofármacos que utilizan en las famosas jarras locas o que realmente en cualquier tipo de ingestas lo ponen justamente para amplificar los estados de excitación en el organismo. Y en ese sentido lo que le quiero preguntar es sobre las edades. Ese triple consumo, ¿tiene algún rango de edad o es en general...? La edad de inicio estamos en los 12 años, 12, 13 años estamos en el... ¿De qué? ¿De alcohol o de marihuana? De alcohol. ¿12 años comienzo? 12 años, la edad de inicio, que bueno, que es una de las cosas que realmente también preocupa. Por la edad y sobre todo porque desde una cuestión evolutiva, desde el organismo sabemos que justamente al estar en desarrollo, justamente la ingesta, los daños que produce y sabemos que los daños que produce la marihuana, no solamente que produce adicción sino también deterioro. Y sin embargo, si me permitís decir, sin embargo hay mucha confusión en lo social, por eso insisto, en una fuerte campaña comunicacional que en la Argentina no hay desde los 90 más o menos, no se hacen. Un trabajo comunicacional. Un trabajo realmente comunicacional con un estudio permanente y sobre todo informando realmente de los daños y también yo creo que consideramos todos los que trabajamos en esto que la principal batalla tiene que ver también con un cambio cultural porque hay tanta permisividad con respecto al consumo y sobre todo de que es muy común escuchar a la gente de que siempre el problema es la responsabilidad del otro o es de la justicia o es de la policía o es de salud pública y lo que tenemos que cambiar es que cada uno tiene responsabilidad de los consumos y sobre todo de elegir lo que voy a hacer con mi vida. Empezando por los padres, digamos, y la educación en la casa, ¿no? Siempre digo que nosotros lamentablemente no tenemos una política pública para los padres pero realmente se necesitan. Bueno, ahora usted tiene esta realidad hace años en la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, ha podido medir, interactuar con esta realidad tan dolorosa y ahora se propone en la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente Renovador. Si es electa diputada provincial, ¿qué piensa hacer con este tema en la Cámara? Bueno, yo creo que justamente por venir en un terreno donde venimos trabajando y transitando, lo que sabemos que necesitamos para a futuro, teniendo en cuenta de que toda política es a largo plazo y en la temática de prevención los resultados no se ven a corto plazo. Eso también es necesario decirlo, es trabajar sobre una política educacional. Si bien nosotros lo hacemos en forma permanente, pero es más esporádico o sectorizado. Una cosa es que forme parte de las currículas, que si bien lo estamos trabajando hace tiempo, pero otra cosa es que haya una ley y que forme parte de las currículas desde el nivel inicial y que realmente, digamos, los contenidos formen parte de la formación para la vida. Porque los tipos de contenidos en realidad preparan para la vida, no solamente para las adicciones. El material que está preparado es justamente... ¿Y cómo sería? Porque digamos, hoy a cualquier chico se lo prepara para que sepa matemáticas, el manejo del idioma, el lenguaje, que conozca de historia, de geografía, en fin. ¿Y cómo se le prepara para la vida? Bueno, muy importante, muy importante la pregunta. Muy importante la pregunta, porque si hay algo de las cosas que han cambiado en el paradigma de la prevención también, tiene que ver con que no necesariamente tiene que saber una descripción, digamos, de lo que es la cocaína o el alcohol, los elementos, digamos, que puede tener. Justamente la prevención tiene que ver con los valores, tiene que ver con justamente la autoestima, de ocupar el tiempo libre en la toma de decisiones, digamos, en poder enseñarles a hacer proyectos de vida. Y algo fundamental, Marcelo, el hacer felices. Bueno, hace poco se introdujo una ley en la Cámara sobre, digamos, el lenguaje emocional o la educación emocional. Justamente, justamente para todos los que trabajamos en esto, y siempre lo hablo con la diputada María Inés Rebollo, que también está trabajando en conjunto con todo un equipo, es fundamental, porque es la base para no solamente el tema de adicción, para el tema de violencia, para cualquier tipo de otros tipos de transgresiones, porque en realidad es de poder administrar, digamos, las emociones para poder tomar decisiones. Y saber que podés perder y que hay que seguir. Y para tomar justamente decisiones, y a la hora del consumo tiene que ver con tomar decisiones y qué hacer frente a esas situaciones insoportables que todo el mundo se refugia en la droga. Entonces, el tema educacional es fundamental, que sea una cuestión de ley. Y hay leyes también que deberían, algunas, modificarse con respecto a la ley de salud mental también, que es a nivel nacional. Y sí, por ejemplo, que donde, si bien, digamos, realmente contiene a la población esta ley, pero, por ejemplo, la decisión del tratamiento o de la elección de un tratamiento, depende exclusivamente del paciente, ¿no?, y de la voluntad del paciente. Y si nosotros sabemos que es una patología de la negación y que realmente invalida, digamos, todas las condiciones cognitivas del ser humano, por supuesto que no lo quiere y la familia se ve atada a que pueda hacer el tratamiento porque elige que no. Y la decisión no necesariamente tiene que estar en algunos casos, ¿no?, de acuerdo a determinados cuadros en la persona. La ley avanzó en general en el mundo y acá en la Argentina, que además a la libertad del individuo y que el individuo decida. Pero usted dice a veces que pareciera que decide, pero no decide nada. Pero hay en casos que no, porque hay, por eso insisto, en determinados casos, patología y en este caso la adicción, donde justamente no se encuentran en condiciones de tomar decisiones por las mismas características de la patología. Entonces estamos atados. Y por supuesto que, si bien se está trabajando, pero yo creo que, ¿qué cosa, no?, porque la problemática de las adicciones, cuando vos ves adicciones o cuando vos ves violencia, es porque hay una falta de ley. La ley del ser humano, por eso tiene que venir la policía de por fuera o tiene que venir la justicia para intervenir. Y justamente lo que también nos hace falta, y no solamente acá a nivel de la provincia, también a nivel país, leyes que puedan legitimar y decir esto se hace o esto no. O sea, la ley es lo que contiene. Bueno, la verdad que una problemática fundamental que ojalá se canalice y se considere también en nuestra provincia. Gracias por venir. Por favor, usted por invitar. Gracias.